Soy el negrito rumbero, rumbero soy Y aquí vengo y voy a cantar la inspiración Y cuando llego a la rumba Voy a ser el arma del solar Rumbero La gente dice, mamá, baila mulato La gente dice, mamá, baila mulato Entonces el grupo le da el color que dice así Entonces el grupo le da el color que dice así Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Mira como viene ese negrito, agállalo Soy el negrito rumbero, rumbero soy Y aquí vengo y voy a cantar la inspiración Y cuando llego a la rumba Voy a ser el arma del solar Rumbero La gente dice, mamá, baila mulato La gente dice, mamá, baila mulato Entonces el grupo le da el color que dice así Entonces el grupo le da el color que dice así Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Grito rumbero, aquí vengo a cantar Oye que cuando llego a la rumba Mira se alarma el solar Zóbalo, 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 zóbalo Baila, para, 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 bobo a la cara Baila conmigo, baila, me salta, me salta, mi amigo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Oye que bueno, que bueno que está mi rumba Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Baila, para, 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 pa' com겠어요 Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Soy el negrito rusero, mira y me voy, me voy Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Zóbalo sabroso, mamá, zóbalo Gracias.